En la Corte Interamericana, el Ministerio de Justicia, a través de su procurador supranacional, si nos ha demandado internamente, ha cuestionado la sentencia de la Sala Penal Suprema, ¿cómo puede defender ante un organismo internacional una sentencia que ya lo están cuestionando en Perú? El artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Estado, establece que el Presidente de la República debe acatar y hacer cumplir todas las reacciones judiciales. Y lo que ya ha sucedido en la Corte Internacional es una traición a la patria, una traición jurídica, y yo no iba a permitir ni bajarme los pantalones ni agacharme ante la Corte que los organismos, las ONG, permitan cuestionar una sentencia cuando está siendo cuestionada en el nivel interno. ¿Qué criterio iba a tener el representante del Ministerio de Justicia para defender una posición de una sentencia que es de discusión doctrinaria? Y así me lo ha dicho el doctor San Martín en su posición institucional. Y esto es lo que yo he defendido. En la posición institucional dice que está bien dada la sentencia y que es materia de discusión y que va a ser materia de un Pleno Supremo. Señora, el doctor San Martín, ha habido dos posiciones, la de usted y la del otro procurador. Señor, tiene que haber dos posiciones porque el Procurador Público Supranacional solamente iba a haber las reparaciones y el pago de las indemnizaciones. Y tanto así que en un solo minuto se trató porque no le habían dado su carnea para atención al seguro a los hijos de las víctimas, o a las víctimas que quedaron lesionadas. Eso creó confusión dentro de la misma comisión. Que no hubo una sola posición del Estado peruano. Señor, no puede haber una sola posición porque el Supranacional va en representación del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia está emplazando al Poder Judicial internamente. Está emplazando, déjame terminar, está emplazando. ¿Y quién va a defender la posición con por ejemplo el doctor San Martín acá que la sentencia está bien dada y que esto es materia de discusión interna a través de un Pleno, Estado Pleno y a través de un amparo que tiene que justirse? Y yo le hice ver a los jueces de la Corte Interamericana que a nivel interno solamente se puede discutir a través de acción de amparo si la sentencia cumple con el debido proceso y la tutela jurídica efectiva. Y eso debe saberlo el señor Procurador Supranacional que dijo que lo único así, está en el video, que él lo único que pedía lograr allá en la Corte que se cree en nula la sentencia. ¿Puede defender a un poder del Estado el representante del Ministerio de Justicia? Disculpe, no, señores. Me retiro confianza, señor, su posición del doctor San Martín, me retiro confianza después de siete años dedicada a trabajar por el Poder Judicial con 52 mil procesos a cargo. Defiendo todos los aviacorpos y sus amparos a nivel nacional.